Las instituciones educativas de Arequipa hoy abrieron sus puertas para recibir a los más de 300.000 escolares de los diferentes niveles de la educación básica regular y 15.000 docentes de toda la región. Es por ello que los padres no solo tienen que tener listos los uniformes y útiles, sino tener en mente una lonchera rica, pero sobre todo nutritiva, que le permita mantener un buen estado físico y mental de sus hijos. Según el especialista en nutrición, las loncheras escolares deben ser fáciles de preparar, es decir, que sean prácticos de llevar, por lo que se debe evitar preparaciones grasosas y abundantes, pero sobre todo nutritivo, que aporte entre el 10 al 15% de los requerimientos de energía del escolar. Recuerde que los recreos son cortos y los pequeños quieren aprovecharlos al máximo. En lo máximo posible alimentos naturales, porque ahorita lo que estamos encontrando es, hay variedad de productos comerciales, de elaboración industrial, que si estos se consumen en grandes volúmenes, en el corto plazo, vamos a tener problemas de obesidad, sobrepeso y también otros trastornos, como anemia, hipercolesterol, que ya le van a dañar la salud por el resto de su vida a estos niños. La lonchera de los escolares debe contener los tres principales grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, frutas y verduras, sin olvidar, claro, los líquidos. Una lonchera básica, por ejemplo, una bebida, una bebida caliente. ¿Cuál? Un refresco, un jugo, si es que hay leche, pero leche en estado de conservación, en un envase hermético. Luego debe tener un pan, ¿un pan con qué? Con mantequilla o con queso o con otro producto, puede ser con polio o carne. Y con eso la mamá va jugando toda la semana. Lo importante es que sea práctica de llevar, fácil de manipular y que el niño no tenga problemas. Por ello, preste mucha atención a las siguientes recomendaciones y sepa qué productos no deben faltar en la lonchera escolar. Frutas es importante porque nos dan vitaminas y minerales. Cualquier producto que esté de proteína puede estar en el huevo, carne, las carnes, cualquier variedad de carnes. Como le digo, eso va a depender ya de la accesibilidad, de la disponibilidad económica de los padres. Luego, como tengo una bebida, puede ser una leche, un jugo, puede ser también un refresco, pero los papás lo que tengo, vuelvo a repetir, con productos naturales. Pero así como hay productos que no deben faltar, tampoco deben sobrar, lo que puede originar una de las enfermedades que está incrementándose cada vez en nuestra región. La obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, que es una consecuencia de un consumo exagerado, entre otros. Y además, relacionar este tipo de alimentación. Para ello, como digo, existen las normas, que esperemos que sean motivo de supervisión y vigilancia, porque a veces hay queoscos escolares que hacen caso omiso de esta norma. En el caso de los niños menores de 12 años, o sea, antes que ingresen a la adolescencia, estamos hablando de aproximadamente una prevalencia de obesidad de cerca del 25% de niños obesos. En el caso de los adultos, estamos hablando de cerca del 35%, entre 30 y 35% de 100 adultos, entre 35 estarían siendo obesos, que tienen un peso mayor del 10%, que significa el sobrepeso. Por ello, la especialista recomienda la actividad física, para evitar estas enfermedades como el manejo de bicicleta y ejercicios, que debe ir acompañado por una alimentación saludable. Falta de actividad a través del ejercicio, el deporte, hasta de utilizar la bicicleta, ¿no? Las nuevas generaciones ya no saben ni siquiera usar la bicicleta. También va de la mano, como es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Pero son aspectos que no pueden dejarse de lado. Ante esto, hoy a las 10 recorrió algunas instituciones educativas del centro de la ciudad. Visitamos la Escuela Primaria República de Venezuela, y pudimos comprobar que en los primeros grados de primaria, de cada cinco alumnas, una por lo menos lleva como lonchera escolar comida chatarra. Gaseosa, galleta, cachonazo, ¿qué más vas a traer? ¿Nada más? Mi jugo y mi pan con aceituna. ¿Te gusta? Galleta, manzana, agüita de gelatina. ¿Te gusta lo que te ha mandado de tu mamita? Juguito. ¿Un juguito? ¿Qué más? Pan con mantequilla. ¿Y qué más? Y plátano. Galleta. Galleta. Pan. ¿Pan con qué? Mantequilla. Pan con mantequilla. Con respecto a ello, usted como padre de familia debe tener en cuenta que al momento de enviar en la luchera escolar productos envasados, debe considerar lo siguiente. Los productos que son envasados como por ejemplo los yogures, las galletas, deben de consumirse en menor cantidad, pero en estos productos hay que tomar en cuenta que todos los productos empacados deben de tener la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración, un registro sanitario. ¿Y qué contiene el producto? Porque muchas veces hemos encontrado en los kioscos que expenden productos sin registro sanitario, sin fecha de vencimiento y estos son productos que pueden causar algún daño a la salud de los escolares. Y es que los kioscos escolares juegan un rol importantísimo en la salud de los escolares, por ello el Ministerio Público junto a la Comuna Provincial realizó hoy una inspección a la institución educativa Arequipa, ubicada en el centro de la ciudad donde se encontró serias deficiencias en la manipulación de alimentos. Algunos alimentos no corresponden a los que son permitidos para su expendio, por ejemplo algunos dulces o algunos chupetines que están prohibidos, están proscritos para su venta a menores de edad porque repercuten en comida chatarra. En segundo lugar, algunas observaciones sanitarias como la presencia de moscas, la presencia de cocinas que no están en buen estado, de utensilios que no están en buen estado, también se ha verificado que las personas no tienen el carnet de sanidad vigente y sobre todo una mala práctica que se ha repetido en todos los kioscos, que es que con la misma mano se vienen manipulando tanto los alimentos como el dinero de cobro de los productos. Se decomisaron utensilios que se encontraban en mal estado. La autoridad recordó que esta institución educativa es reincidente, debido a que el año pasado se encontraron heces de roedores, pero hoy esta fiscalización solo fue preventiva. En este caso la autoridad municipal me parece ha decomisado algunos utensilios que se encuentran en mal estado, esos son los que se proceden a retirar. La comida chatarra produce daños hasta incluso irreversibles, como en el desarrollo de su hijo por falta de nutrientes. Asimismo, la capacidad de estudio disminuye y finalmente los niños pueden presentar anemia y obesidad. Por ello, el congresista Gustavo Rondón Fudinaga en el año 2010 presentó un proyecto de ley que prohíbe el expendio de la comida chatarra en las instituciones educativas del Perú. Según el parlamentario, los resultados de la encuesta mundial de salud escolar del año 2010, el 54% de alumnos peruanos confesó haber consumido gaseosa una o más veces por día en el último mes. Asimismo, debería promoverse el consumo de frutas en las loncheras escolares, pues solo el 30% de alumnos de segundo a cuarto año de secundaria señaló haber comido frutas dos o más veces al día en el último mes, lo cual es aún poco. Con el fin de ayudar a tomar una decisión más adecuada, hoy a las 10 consultó la Resolución Ministerial de Salud 908, suscrito en el mes de noviembre del 2012, donde se establece una lista detallada de alimentos saludables recomendadas para su expendio en los kioscos escolares de las instituciones educativas, que considera cereales como la kiwicha, quínoa y cañigua, entre otros, además de productos de panificación y galletería, asimismo productos y vegetales que pueden ser secos o semillas envasadas, líquidos de frutas naturales de estación, además de tubérculos y raíces ancochadas. Cumpliendo con estas pocas pero necesarias recomendaciones o disposiciones, estaremos creando costumbres sanas y protegiendo vida y salud de nuestros hijos e hijas, como una manera de construir bienestar, futuro y ciudadanía. ¡Gracias!